No, es que yo quiero un hombre que gane al doble del doble de lo que yo gano, porque yo quiero un hombre que sea así, blanco, alto, fuerte, hermoso, precioso, entonces sí hay un estereotipo como... Pero es que, mira, te voy a ser sincero. Sí lo hay. O sea, sí existe, pero tampoco está mal eso. Lo que está mal es que tú exijas y no tengas nada. Exacto. Eso es lo que me va a mentir. Eso es lo que está mal, ¿me entiendes? Ya. Tú puedes, yo puedo decir, yo quiero una caraja que sea como Beyoncé, ¿me entiendes? Que cante y vaina, ¿pero qué le ofrezco yo? Sí, ¿qué dices? No, yo quiero un hombre así, guapo, que gane el doble, el triple, tal. Ajá, pero, ¿y qué ofreces tú? Eso. Amiga, sí, esa red, ¿qué haces? Bueno, es una cosa que es cuestión de encajar, ¿no? Y en lo personal yo quiero un hombre que no esté a un nivel más bajo que el mío. Y si realmente te enamoras de él. ¿Sabes qué? Yo sé cuáles son mis estándares. Entonces estás hablando del nivel económico. No, 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 el nivel económico. Alguien que te ofrezca del... Sí, ya, del nivel, del nivel, del nivel, calla las g todas, chino. Estoy hablando de metas, eres un, eres un pato en el suelo y te quieres quedar ahí, ¿o no? Punto. Correcto. ¿Y sabe qué? A ver, yo conozco mis estándares y yo sé lo que yo quiero, pero a veces he estado de oferta.